Y rápidamente nos conectamos con Yamil Santibáñez. Él es el guitarrista de Mayáutica Música y está en contacto con nosotros porque en el marco de la presentación del día 15, bueno, van a volver a presentarse de nuevo, pero en la Villa 25 de Mayo. Yamil, buenas tardes, te saluda Juanma. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido al aire. ¿Cómo anda eso? Juanma, querido, buenas tardes. ¿Todo tranqui? Todo bien. Acá escuchando algo de Mayáutica de fondo, ¿vos? Qué buena onda. ¿Cómo anda eso? Estamos preparándonos para el toque de esta noche. Ahora en un rato, a las 20.30, en Villa Bonita. ¿En Villa Bonita? Bien. ¿Y qué va a estar pasando allí? Contanos un toque, a ver. Mirá, hemos continuado con la banda mostrando nuestro trabajo de estudio. Marcet. Que ha estado en vivo. Así que bueno, el viernes pasado estuvimos jugando en Colmena Bar. Hicimos ahí algo más cercano con la gente. Estuvo muy lindo. Muy emotivo todo. Salió re bien. Y bueno, seguimos mostrando este trabajo que hicimos en el estudio y en el show que tenemos armado en vivo. Y bueno, hoy toca en Villa Bonita. Bien. Mostrando ahí. Bien. Es la primera salida a un distrito entonces, después de este reencuentro y con el disco Marcet bajo el brazo también. Entonces, Jami, ¿no? Digamos que sí. Digamos que sí. Sí. Buenísimo. Che, y entonces, ¿20.30 hoy allí en Villa Bonita? A las 20.30 vamos a estar tocando, sí. Bien. Ahí en el contexto de la serie de los artesanos. Buenísimo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen y ya más o menos que se empieza a palpitar? No, estamos contentos. Nos han dicho que el escenario es por... Estamos de sobra, ¿verdad? Y que se han vivido muy lindas noches ahí en la fiesta de los artesanos. Así que vamos con esa expectativa de pasarla bien, de disfrutar. Buenísimo. Buenísimo. Excelente. Nos saldrá un montón. Me imagino que van a estar ahí con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos, ¿eh? Ahí con la radio. Ojalá que todas las cosas salgan bien, que se alineen los planetas para poder acompañarlos. Pero son muchas las expectativas, me imagino. Y bueno, luego de la presentación del disco allí en la espalda del Hotel Rex, digamos, en San Rafael, que fue una muy linda presentación y que tuvo gran repercusión también, Yamil, ¿no? ¿Qué sienten después de tanto tiempo volver y subirse a las tablas para que la gente los pueda escuchar? Bueno, justamente ese es el proceso que estamos llevando, así tal cual lo describiste. Nosotros nos pasamos mucho tiempo encerrados, por así decirlo, trabajando en este disco e incluso saliendo un año y pico para la presentación en vivo, ensamblando todo. Y bueno, fue mucho trabajo interno, digamos, tras las puertas de casa, para ahora poder disfrutar de volver a tocar en vivo, que hacía mucho que no tocábamos. Entonces, estamos como volviendo a acostumbrarnos un poco a esto y recordando lo fantástico que es. Buenísimo. De las sensaciones de alegría. Bien, bien, a pleno, alegría a pleno. Y felicitaciones por eso, para vos y para los chicos, para los integrantes de Mayéutica también. Bien, felicitaciones por este trabajo y nuevamente decirte que aquí en la radio tenés la puerta abierta de nuestro medio para venir y contar lo que quieras, cuando quieras. Ojalá que se vengan futuros trabajos. Me imagino que ya están maquinando un poco por ahí la cosa, ¿no? A futuro, ¿no? Estamos en eso, sí, estamos pensando bastante en eso. Ya tenemos ganas de empezar a salir un poco fuera de San Rafael. Tenemos ahí un par de ideas y proyectos, así que... Pero vamos también paso a paso. Paso a paso. Estamos disfrutando mucho de eso, así que estamos tranquilos. Bien, bárbaro. Y además, agradecemos siempre a la radio que estén ahí con las puertas abiertas para todo lo que nosotros hacemos. Es muy importante poder y ustedes lo hagan, así que gracias por eso también. No, por favor, genial. Bueno, Yamil, la entrada esta noche 20-30 es gratuita, tiene un costo. ¿Qué onda? Tengo entendido que salen 50 pesos y entras ahí al predio con todo lo que ofrece. Ah, es simbólico, bárbaro. Ajá, sí, yo también. Buenísimo. Bueno, felicitaciones nuevamente y que toda la gente se sume a esta iniciativa en la Fede de los Artesanos en Villa Bonita, en la Villa 25 de Mayo, con el marco de Mayéutica para ponerle un poquito de música a la tarde. Felicitaciones, Yamil, te mandamos un abrazo, ¿eh? Palma, gracias. Un abrazo a todos los chicos en la radio y gracias otra vez. Dale, loco. Cuídate. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!